Miren, ella es rampa perdida. ¡Ay, policía del diablo! ¡Ay, diablo! ¡Yo como un maldito morón me cago en esa coño! ¡Mira cómo me están prendiendo! ¡Mira cómo me están prendiendo las cosas! ¡Mira cómo me están prendiendo las cosas! ¡Llévala acá! ¡Dale otra! Pero es que no pueden hacerlo. Es que ella no se estaba negando. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!